glúteo y abdomen, esta rutina es para ti, así que venga, vamos a iniciar, ¿qué necesitas? Solamente peso, puedes ir aliviando un poquito avanzado, si eres principiante intermedio o avanzado, esta rutina la puedes hacer, nada más ve reduciendo las repeticiones, si eres principiante, haz ocho si eres un poquito ya principiante y avanzado puedes hacer diez, o también ya de diez a quince, ¿ok? Así que venga, vamos a comenzar primero con un calentamiento rápido y efectivo nos vamos, uno, dos tres, cuatro, cinco seis, siete ocho, nueve y diez, del otro lado, uno, dos tres, cuatro, cinco seis, siete, ocho nueve y diez, nos vamos arriba, uno, dos tres, cuatro, cinco seis, siete, ocho nueve y diez uno, uno, venga dos tres, cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez, bien hecho nos vamos a ir por treinta segundos de trote ligero ya estás, puede ser a un lado, al otro venga, tres, dos, uno treinta segunditos y comenzamos, si ya estás aquí es tu señal venga, regálate estos quince minutitos por ti, para ti yo sé que estás esperando el lunes pero venga, vamos a darle con todo si se puede vamos, ya estás aquí vamos a terminar, ¿ok? venga, ya estás fuera vamos, si puedes vamos, ya es lo último cuéntale cinco cuatro tres dos uno bien logrado venga, ya estás aquí vente que necesitas solamente peso vamos a iniciar primer ejercicio te vas a venir toma tu peso y te vienes ¿qué vas a hacer? vamos a abrir compás y te vas a quedar diez segundos abajo, ¿ok? venga, vamos a hacer vamos a hacer cada ejercicio diez doce y quince ¿ok? primera ronda diez segunda doce y tercera quince y terminas así que vamos a darle vente son cuatro ejercicios tres rondas diez doce y quince abres compás y te vas a quedar aquí vas a contar diez ¿ok? hasta abajo cuentas diez venga, vamos aquí uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez se logró venga, vamos por el segundo ¿y cuál es el segundo? hola, hola bienvenido a los que se acaban de conectar vamos a darle el segundo ejercicio te vas a venir aquí y te vienes arriba al lado vamos dos uno uno más tres venga cuatro ya estás aquí termina cinco vamos uno más seis uno más siete vamos si puedes vamos ya estás aquí y último y diez vamos 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 del otro lado quitas y te vienes arriba y a los lados vamos vamos a ir contando dos en dos ¿ok? si puedes ya estás aquí así que termina cuatro venga cinco uno más seis venga terminar siete ocho ya estás nueve último y diez bien hecho trabajamos bastante glúteo en estos dos ejercicios vamos a trabajar abdomen así que venga ya estás aquí te vienes ¿qué vas a hacer? vamos a cruzar ¿ok? aquí uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez bien hecho vamos por el que sigue y este está fácil te vas a quedar aquí y vas a subir ¿ok? ahí uno contra ese abdomen dos cinco seis uno más ocho último y diez venga bien hecho descansas segundos veinte de veinte a treinta segundos descansamos nos vamos segunda vuelta doce ¿ok? venga saludos dice hola hola saludos desde España venga dice ya me cansé nos vamos comenzando saludos saludos a todos los que se acaban de conectar venga corazoncitos vamos a darle primera ronda no te puedes cansar venga todavía nos faltan dos segunda doce y tercera quince y estás fuera ¿ok? regálate la última venga vamos ya toma tu peso ya descansaste suficiente vamos si puedes ya estás aquí regálate estos minutitos para ti por ti venga abres compás de esta manera y bajas uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez quitas nos vamos ah no acuérdate que eran doce repetición nos vamos a ir por doce más ¿ok? no pasa nada eran doce equivocación hacemos doce ¿ok? venga abres y vámonos por doce uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once y dos venga seguro tú te acordaste o se te olvidó no pasa nada vamos ahora sí de un lado doce y del otro ¿ok? venga puedes ir contando dos en dos como se te va más fácil a mí me gusta dos en dos porque se hace muy rápido ¿ok? puede ser cinco en cinco venga sí pues termina ocho vamos los dos últimos ah no cuatro últimos venga diez once último y dos respira vamos del otro lado haces los doce venga uno vamos sí se puede vamos puedes ir contando dos en dos cuatro vamos uno más seis sí puedes venga ocho sí se puede uno más diez once último y dos quitas peso ya te la sabes vamos del otro lado abres y cierras ¿ok? venga acomódate uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once y doce y doce te acomodas bajas con tres abdomen subes venga dos vamos a seguir contando dos en dos cuatro venga ya estás aquí termina seis no lo pienses a seguirle ocho vamos ya casi terminas diez once último doce descansa unos segunditos nos vamos por la última parte ¿ok? venga acuérdate que son quince si ya estás aquí venga regálate estos minutos recuerda que todos los días hay en vivo y directo además de que se sube nueva rutina seis a y me horas de MX así que cero excusas venga levántate vamos a darle ¿ok? por ahí dicen ya me cansé no pasa nada venga cansada pero termina vende toma acción vamos abres compás te vienes a unos por quince dos cuatro seis ocho diez doce catorce último venga ya estás abajo posición venga vamos a ir contando dos en dos ¿ok? dos vamos despacio a tu ritmo vamos uno más seis si puedes venga termina ocho si se puede venga todo está en la mente diez venga si se puede doce uno más trece catorce y último venga se pudo porque se pudo venga haces cambio del otro lado nos vamos ya estás en posición venga puedes ir contando dos en dos como se te haga más fácil a mí me gusta dos en dos porque creo que avanzamos más pero en este caso por ejemplo puedes ir contando cinco en cinco como se te haga más fácil ok ocho venga si se puede diez vamos cinco más uno venga cuéntale dos si se puede tres vamos cuatro último y cinco bien hecho quitas peso acuérdate que vamos por quince ok abre cierras y nos vamos venga uno dos tres cuatro cinco seis siete sosténlo vamos diez once dos tres catorce quince venga bien hecho te quedas en posición bajas contrae y sube venga dos vamos tres cuatro arriba cinco seis si se puede dos en dos te hace más fácil venga si puedes último cinco venga termina uno venga si puedes dos tres si se puede último se logró venga descansas veinte treinta segunditos nos vamos última parte estiramos meditamos unos minutitos y estás fuera ¿cómo vas? venga ya estás aquí regálate último dice hola hola dice me encanta tu optimismo gracias aquí siempre es que justo eso si decimos un día no está bien que descanses está bien si te quieres tomar un día de la semana pero diez quince minutos te puedes activar estas rutinas son súper rápidas y cortas así que cero excusas cero pretextos está fácil como para moverte para decir quiero sacar el estrés quiero relajarme así que venga vamos a darle ya estás aquí regálate la última parte estiramos te vas a colocar en posición te quedas aquí diez nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno te vienes de un lado diez nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno bajas vamos del otro lado haces cambio ya es lo último diez nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno y bajas venga vamos a inhalar permanece cinco cuatro tres dos uno y exhalamos cinco cuatro tres dos venga dos cierra ojos recuerda si quieres lograr algo hay que proponerlo hay que plantearlo piensa venga inhala cinco cuatro tres dos uno permanece cinco cuatro tres dos uno y exhala cinco cuatro tres dos uno vamos tres inhalamos con todas las fuerzas cinco cuatro tres dos uno permanece cinco cuatro tres dos uno y exhala cinco cuatro tres dos vamos por la última ok venga si puedes inhala cinco cuatro tres dos uno permanece cinco cuatro tres dos uno y exhala cinco cuatro tres dos uno y ahora así, abres, te aplaudes te abrazas, te agradeces por lo que hiciste hoy por ti, así han sido 5 10, lo que sea, siempre va a ser mejor esto a nada, así que nada muchas gracias por estar aquí, gracias a las personitas que se conectaron, no olviden suscribirse en la parte de aquí abajito, es totalmente gratis, si quieres unirte a este team para estarnos motivando entre todos, yo sé que a veces nunca va a haber tiempo, siempre hay que regalarse ese momentito para nosotros, así que nada, muchas gracias por estar aquí, corazoncitos a las personitas que me comentaron por ahí, cosas bellas compártanlo para que lleguemos a más personas a cambiar su vida, recuerda que en este team, no solamente es la parte física, hay que transformar nuestra vida 1%, podemos ser mejores en cualquier aspecto de nuestra vida, no solamente la parte física si ayuda, si ayuda bastante pero bueno, este canal justamente es por salud para estar bien física y mentalmente y nos vemos mañana en un próximo dale like en la parte de aquí abajito suscríbete y si todavía tienes un poquito más de energía, vamos a hacer otro en vivo para trabajar bracitos y espalda, así que nada, si tienes todavía energía, quédate y si no, nos vemos mañana en una próxima, recuerda 6 AM hora CMX, además de los en vivos bye, que tengas excelente día, tarde o noche, si me ves de noche nos vemos, gracias por ahí a las personitas nuevas, corazoncitos y nos vemos, bye bye